Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama Las piedras y el frasco. Cierto día un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de profesionales. Para dejar en clave un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidaron. De pie frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa, dijo, quiero hacerles una pequeña demostración. De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio, ¿estalla en este jarro? Todos los asistentes dijeron sí. Entonces dijo, ¿están seguros? Y sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de piedras en el jarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más, ¿estalla en este jarro? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta, probablemente no. Muy bien, contestó el expositor. Sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más, preguntó al grupo, ¿estalla en este jarro? Esta vez varias personas respondieron a coro. No. Una vez más, el expositor dijo, muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó, ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo, la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.